Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Bararduk, uno de los nombres populares del mundo de la televisión y el cine turcos, dejó atónitos a sus fans con sus confesiones en un programa de televisión al que asistió recientemente. El famoso actor llamó la atención al decir, si me hubiera mantenido alejado del cine, esto no habría ocurrido. He aquí los entretelones de esta sensacional declaración y los acontecimientos que tuvieron lugar después. Bararduk participó anoche como invitado en un popular programa de televisión. El presentador del programa hizo preguntas a Arduk sobre su carrera, su vida privada y especialmente, sobre su relación con el cinsangu. Cuando el presentador preguntó a Bararduk por su relación con el cinsangu, apareció un momento de duda en el rostro del famoso actor. Sin embargo, respondió con sinceridad en poco tiempo, si me hubiera alejado del cine, nada de esto habría ocurrido. La declaración de Arduk conmocionó a los espectadores en el estudio y en la pantalla. Los espectadores no veían la hora de conocer la verdad que se escondía tras estas palabras. Bararduk y el cinsangu se conocieron actuando juntos en una popular serie. Su armonía y energía en la serie hicieron que en poco tiempo se acercaran en la vida real. Sin embargo, esta relación tuvo consecuencias inesperadas. Arduk explicó cómo su relación con el cinsangu supuso un punto de inflexión en su carrera. Trabajar con el cinsangu fue una gran oportunidad para mí. Sin embargo, esta relación trajo algunas dificultades, dijo. Bararduk también expresó las dificultades en su vida personal. Nuestra relación con el cinsangu era seguida constantemente por los medios de comunicación. Esta situación a veces nos hacía sentir la presión de los medios, dijo. Los medios de comunicación mantuvieron constantemente en el punto de mira la relación de Bararduk y el cinsangu. La prensa de las revistas escudriñaba cada movimiento del dúo. Arduk dijo, esta intensa atención mediática ejerció una gran presión sobre nuestra relación. Las redes sociales también tuvieron un gran impacto en esta relación. Los fans seguían de cerca y comentaban cada publicación de Arduk y cinsangu. Arduk explicó cómo afectó esta situación a su relación. Tras las declaraciones de Bararduk, sus fans dieron diversas reacciones en las redes sociales. Mientras que algunos fans apoyaron a Arduk, otros cuestionaron el porqué de estas declaraciones. Tras estas declaraciones de Bararduk, las miradas se volvieron hacia el cinsangu. Sangu aún no se ha pronunciado al respecto, y esta situación ha aumentado aún más la curiosidad. Amigos cercanos de Bararduk y el cinsangu comentaron este asunto. Un amigo dijo, Bar y el cinsangu han pasado por un proceso realmente difícil. Es importante entender las razones que hay detrás de estas declaraciones. La prensa de revistas llevó las declaraciones de Bararduk a los titulares. Periódicos y revistas llevaron este suceso a la agenda con los titulares, impactante confesión de Bararduk, si me alejé de Elzin. Bararduk también dio información sobre sus planes de futuro. He aprendido lecciones de este proceso y mi objetivo es firmar proyectos más fuertes centrándome en mi carrera, dijo, dando mensajes esperanzadores a sus fans. Arduk también se sinceró sobre el futuro de su relación con el cinsangu. Las dificultades que experimentamos en nuestra relación nos acercaron el uno al otro, dijo, haciendo hincapié en su creencia en su relación. Bararduk llamó la atención sobre la importancia de equilibrar su vida profesional y privada. El hecho de que nuestra vida privada esté tanto en los medios de comunicación a veces afecta a nuestra vida profesional, dijo, explicando cómo debe lograrse este equilibrio. Hablando de cómo el cinsangu abordó esta situación, Arduk dijo, Elzin fue muy fuerte en este proceso. Sin su apoyo, yo no habría sido tan fuerte, dijo, expresando su gratitud a sangu. Las familias de Bararduk y el cinsangu también apoyaron a la pareja en este proceso. Las familias ayudaron a la pareja a apoyarse mutuamente durante este difícil periodo. Arduk dijo, el apoyo de nuestras familias fue muy valioso para nosotros. Los fans de la pareja enviaron mensajes de apoyo en las redes sociales. Mensajes como, Bar y elzin, os queremos mucho, y, siempre estamos con vosotros, se difundieron rápidamente en las redes sociales. Los programas de magazines continuaron debatiendo las declaraciones de Bararduk. Los comentaristas de los programas compartieron diversas opiniones poniendo sobre la mesa la pregunta, ¿cómo superarán Bar y elzin este difícil proceso? Los fans esperan una declaración conjunta de Bararduk y elzin sangu. Una declaración conjunta de la pareja puede satisfacer la curiosidad sobre esta cuestión. Bararduk expresó su gratitud a sus fans dando mensajes esperanzadores para el futuro. Vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. Firmaremos hermosos proyectos juntos, dijo y dio las gracias a sus fans. Este proceso vivido por Bararduk y elzin sangu atrajo gran atención en el mundo de las revistas y entre sus fans. Se esperan con impaciencia los futuros pasos y proyectos de la famosa pareja. Esta declaración y las dificultades vividas fortalecieron aún más la relación de Bararduk y elzin sangu. Las decisiones que tomaron juntos y su apoyo mutuo asentaron la relación sobre una base más sólida. Bararduk también dio información sobre sus futuros proyectos, nos presentaremos ante nuestro público con nuevos proyectos y haremos obras de éxito con su apoyo, y dio buenas noticias a sus fans. Bararduk también respondió a las especulaciones sobre su vida privada diciendo, queremos que se respete la privacidad de nuestra vida privada, e hizo un llamamiento al público. Esta declaración atrajo de nuevo la atención de los medios sobre la pareja. El mundo de las revistas empezó a seguir más de cerca la relación de Bararduk y elzin sangu. Aunque esta atención aumenta la presión sobre la pareja, Arduk y sangu parecen decididos a superar juntos esta situación. Bararduk también concede gran importancia a sus interacciones con sus fans. En los encuentros con los fans, la sinceridad y la franqueza del actor impresionan al público. Nuestros fans son muy valiosos para nosotros. Su apoyo siempre nos da fuerzas, dijo y dio las gracias a sus fans. Esta declaración de Bararduk llamó mucho la atención en el mundo de las revistas y entre sus fans. Los futuros pasos del famoso actor y la evolución de su vida privada se siguen con gran curiosidad. Bararduk expresó su gratitud a sus fans dando mensajes esperanzadores para el futuro. Vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. Firmaremos hermosos proyectos juntos, dijo y dio las gracias a sus fans. Bararduk también respondió a las especulaciones sobre su vida privada, quiero que se respete la privacidad de mi vida privada, e hizo un llamamiento a la opinión pública. Esta declaración reforzó aún más la relación de Bararduk. Las decisiones que tomaron juntos y su apoyo mutuo asentaron la relación sobre una base más sólida. Bararduk también dio información sobre sus futuros proyectos, nos presentaremos ante nuestro público con nuevos proyectos y haremos obras de éxito con su apoyo, y dio buenas noticias a sus fans. Bararduk y sus declaraciones siguen estando constantemente a la orden del día en el mundo de las revistas. Los nuevos pasos en la carrera del famoso actor y las novedades en su vida personal se siguen con gran curiosidad. Los fans de la pareja enviaron mensajes de apoyo en las redes sociales. Mensajes como, Bar y el CIN, os queremos mucho y, siempre estamos con vosotros, se difundieron rápidamente en las redes sociales. Los programas de magazines continuaron debatiendo las declaraciones de Bararduk. Los comentaristas de los programas compartieron diversas opiniones poniendo sobre la mesa la pregunta, ¿cómo superarán Bar y el CIN este difícil proceso? Los fans esperan una declaración conjunta de Bararduk y el CIN SANGU. Una declaración conjunta de la pareja puede satisfacer la curiosidad sobre este tema. Arduk también hizo declaraciones sinceras sobre el futuro de su relación con el CIN SANGU. Las dificultades que experimentamos en nuestra relación nos acercaron el uno al otro, dijo, haciendo hincapié en su creencia en su relación. Bararduk llamó la atención sobre la importancia de equilibrar su vida profesional y privada. El hecho de que nuestra vida privada esté tanto en los medios de comunicación a veces afecta a nuestra vida profesional, dijo, explicando cómo debe lograrse este equilibrio. Hablando de cómo el CIN SANGU abordó esta situación, Arduk dijo, el CIN fue muy fuerte en este proceso. Sin su apoyo, yo no habría sido tan fuerte, dijo, expresando su gratitud a SANGU. Las familias de Bararduk y el CIN SANGU también apoyaron a la pareja en este proceso. Las familias ayudaron a la pareja a apoyarse mutuamente durante este difícil periodo. Arduk dijo, el apoyo de nuestras familias fue muy valioso para nosotros. Bararduk declaró que también concede gran importancia a los proyectos de responsabilidad social. Me importa mucho ser beneficioso para la sociedad y ayudar a la gente, dijo, expresando su interés por los proyectos de responsabilidad social. Bararduk también dio información sobre sus planes de futuro. He aprendido lecciones de este proceso y mi objetivo es firmar proyectos más sólidos centrándome en mi carrera, dijo, dando mensajes esperanzadores a sus fans. Las redes sociales también tuvieron un gran impacto en esta relación. Los fans siguieron de cerca y comentaron cada publicación de Arduk y SANGU. Arduk explicó cómo afectó esta situación a su relación. Tras las declaraciones de Bararduk, sus fans dieron diversas reacciones en las redes sociales. Mientras que algunos fans apoyaron a Arduk, otros cuestionaron el porqué de estas declaraciones. Tras estas declaraciones de Bararduk, las miradas se volvieron hacia el SANGU. SANGU aún no se ha pronunciado al respecto, y esta situación ha aumentado aún más la curiosidad. Amigos cercanos de Bararduk y el SANGU comentaron este asunto. Un amigo dijo, Bar y el SANGU han pasado por un proceso realmente difícil. Es importante entender las razones que hay detrás de estas declaraciones. La prensa de revistas llevó las declaraciones de Bararduk a los titulares. Periódicos y revistas llevaron este suceso a la agenda con los titulares, conmocionante confesión de Bararduk, si me alejé de El CIN. Después de esta sensacional declaración, la relación de Bararduk y El CIN SANGU es cada vez más fuerte, mientras que sus fans y el mundo de las revistas continúan siguiendo el futuro de esta relación con gran curiosidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.